Periáñez ha ganado en esta temporada cuatro campeonatos de España, fue además campeón del mundo en 3 y 10 kilómetros en Torun y ahora en Venecia se proclama campeón de Europa Máster M55. Consiguió el oro en las pruebas de 5, 10 y 20 kilómetros marcha. Este veterano atleta del Capes no puede pedirle más a la temporada. Ayer estuvo en las pistas de atletismo de la localidad para presumir de estas últimas medallas. El presidente del Capes, Jesús Nieto, lo acompañó. Fue el primero en tomar la palabra. Empieza una nueva temporada y empiezan los horarios que con el tema de las escuelas deportivas municipales ya se ve que empiezan prácticamente todos. Nosotros como vamos acorde también con el tema de los colegios y demás, pues prácticamente empieza la temporada ahora, como quien dice. Ya hemos tenido la semana de Puertas Abiertas, que por cierto fue un éxito fantástico y si veis los grupos que hay este año, yo estoy alucinado. Bueno, Miguel, tú lo estabas viendo, esto es la leche. La verdad que jamás pensé yo que íbamos a llegar a tener un grupo tan amplio de chavalitos y chavalitas tan pequeños y demás y creciendo, que eso es fantástico. A ver si ahora, cuando empiecen con las diferentes actividades, porque en Villafranca sí lo que tienen es que hay de todo, hay de todo tipo de disciplinas deportivas, que si escuelas de música, que si clases de inglés, que si, bueno, hay un montón, que si las catequesis también. Y entonces, bueno, pues esperemos que no cambie mucho la cosa y que los chavales que están ahora mismo inscritos y demás puedan seguir a lo largo de toda la temporada. Pero claro, esto conlleva, pues la verdad que un trabajo mayor, lógicamente. El otro día me preguntaba el presidente de otra entidad deportiva, que digo que a diferencia de, por ejemplo, los deportes tradicionales, fútbol, baloncesto, balonmano, bolígol, etc. Aquí lo que tenemos es que, por ejemplo, nos encontramos, por ejemplo, en el caso del atletismo, ¿no? En el caso del atletismo, ¿qué te encuentras? Pues que tienes que tener una infraestructura importante, ya no solamente el número de deportistas, ¿vale? Por la peculiaridad que tiene nuestra competición, que son sobre todo las competiciones de primera división, que tienes que tener que ser dos atletas por prueba y tienes que hacer desplazamientos importantes. El problema que nosotros nos encontramos en esto es que, claro, tenemos un equipo masculino que tiene que tener una plantilla de cerca de 50 y, claro, también un equipo femenino que tiene que tener también una plantilla muy amplia. Entonces, claro, prácticamente son dos equipos, dos equipos en uno, ¿vale? Y, claro, yo muchas veces veo, hombre, veo hay plantillas en otra disciplina deportiva que son 15-20 deportistas, pero no solamente esto, ¿no? Es que luego te encuentras la historia de que hay tal cantidad de competiciones a lo largo del año de que, porque me dicen la gente, no, pero en jornadas de primera son X, ¿no? Digo, bueno, pero es que tú tienes las competiciones de primera división de pista, tienes las competiciones de liga regional, que son también cuatro jornadas importantes, también de pista, y luego tienes todas las jornadas de campo otra vez, con lo cual ya podemos imaginar lo que estamos hablando. Y si ahora empiezas a decir, oye, es que tienes todo tipo de competiciones individuales, esto empieza a hacerse cada vez la bola más grande, y si ya empiezas a decir, oye, que mira, es que ya no solamente el equipo masculino y femenino del equipo absoluto, es que encima tienes desde los pequeñines desde tres y cuatro años, y ya no sabes qué hacer diciendo, y oye, y ya no vale una persona por grupo, porque los grupos ya van siendo de veintitantas personas y ahora necesitas dos monitores para un grupo así, porque si no esto, tal, llega un momento y dice, ¿y tú dónde encontramos ahora monitores? Y que estén titulados por ajustarnos a la ley del deporte y todo, porque hoy en día esto está todo bastante arreglado, ¿no? Y ahora viene otra historia, como hay tantas disciplinas deportivas, tú tienes que tener, ahora del entrenamiento y demás, tienes que tener el entrenador de saltos, el entrenador de lanzamientos, el entrenador de tal, y llega un momento y dice, madre mía, y ahora dice, y ahora el triatlón, con todo lo que lleva. Llega un momento que poder manejar una entidad como esta se hace un entorno muy grande, es un auténtico miura. ¿Qué ocurre? Pues que en vista de la situación que nos estábamos viendo ya un poco desbordados, cargados de trabajo, hablamos con bastante un grupo de personas que estaban vinculadas a la entidad, ¿vale? Tanto del atletismo como del triatlón y aparte de la directiva, ¿vale? Pues hemos creado un grupo de colaboradores y demás, en el cual también está la mayoría de los directivos, estamos hablando de un grupo de más de 20 personas, para que nos hagamos una idea, y aún así no llegamos a todo, tenemos que estar diciendo, madre mía, si aquí faltan todavía manos para manejar esto. Pero aún así, bueno, pues yo quiero poner en valor a estas personas que de forma desinteresada están colaborando con la entidad y están haciendo que no solamente la rueda vaya marchando bien y vaya marchando con armonía y marchando perfectamente, sino que nos estamos contagiando de un ambiente de optimismo, de ilusión, de ganas de dar pasos mayores, ¿vale? Porque muchas veces llega un metro y dice, oye, perdona, que aquí estamos 8 o 9 directivos y ¿quién maneja todo esto? Entonces, dicho todo esto, pues nada, agradecer a todas esas personas. Deciros también que en la próxima asamblea que tendremos vamos a tener una asamblea extraordinaria, en la cual anunciaré que va a haber algunos cambios en la directiva, ¿vale? Ya tuvimos recientemente una asamblea en la cual se estuvo tratando principalmente todo el tema de cuentas y demás, pero vamos a hacer una asamblea extraordinaria porque va a haber algunos cambios en la directiva que ya anunciaré en los medios justamente después de esa asamblea, ¿vale? Una vez más, admiro los logros conseguidos por Periáñez. Hoy volvemos a tener aquí al amigo Periáñez y lo digo amigo porque lo bueno que yo me voy encontrando aquí en el deporte es que me voy encontrando deportista y acabo encontrando amigos y eso, en el caso de Miguel, pues que os voy a contar, ¿no? Es una institución en el club. De hecho, para que nos hagamos una idea, yo voy a hacer ya mi octavo año, esta es mi octava temporada, llevo ya cuatro legislaturas, estoy en la cuarta legislatura desde que llegué, entré como presidente y Miguel cuando yo entré de presidente ya estaba en el club. O sea que ya no podemos ir haciendo una idea de lo que ha vivido Miguel en el cape. Pues Miguel en el cape, pues fue con el club a esas primeras competiciones como equipo a nivel nacional, que fueron las primeras competiciones aquellas de segunda división, que no se logró el ascenso. Al año siguiente llegó un loco que le comió la cabeza un poco a todo, entre ellos al entrenador, al director deportivo, y yo creo que fue ahí cuando ya no lo creímos, dijeron, pues este está bollado, este está tal, y dijeron, pues venga, si el PSI ha dicho esto, para qué hacerlo. Y ahí en ese primer ascenso estuvo Miguel, estuvo también en el descenso, volvió a estar en el segundo ascenso a la primera división, volvió a meterse en el saliquilla de ascenso a la división de honor, y el año pasado pues fue uno de los integrantes de esos deportistas, de esos atletas que estuvieron a puntito de llevar al equipo a la división de honor. Y entonces, para que hagáis una idea, pues Miguel es una persona cómoda, va a ser una persona querida por todos nosotros, ¿sabes? Yo creo que en su corazón siempre llevará a Calamonte, pero hay una gran parte de ese corazón que está a Villafranca, yo estoy convencido de eso, y bueno, nosotros encantados de tenerlo, y ojalá, y siga muchos años, porque parece ser, yo no sé qué pasará en la cabeza de los rivales cuando digan, pero este hombre, que es lo que pasa, que se tratará tomando este hombre, que desayunar allí en Calamonte, que, porque yo posiblemente sea de los deportistas que más, en este país, que más veces hayan hecho tocar el himno español, ¿sí o no? Yo creo que no me equivoco, yo siempre le digo de broma que tienen más títulos que las de Cuesa de Alba, y bueno, poco más que deciros que este fin de semana, pues se nos ha plantado, perdón, este fin de semana, hace dos semanas se nos fue a Italia, allí solo, sitio que ya más de uno conocemos, yo conozco bastante bien, créeme, cerquita de Venecia, diste la vuelta por Venecia, imagino, de las vueltitas de Rigó, porque hay que reconocer que si no hubiera sido gracias a este deporte, a lo mejor no habrías viajado tanto, y vamos, las zapatas algunas había, menos que tú, y deciros que la verdad que es sorprendente que Miguel, a pesar de tiempos atrás, que venían con ciertas molestias, el año pasado hubo momentos que no salían las cosas y demás, pero una persona cuando no se rinde, pues aquí estamos otra vez campeón de Europa, de campeón de Europa, bueno, tricampeón de Europa, en tres, en cinco, en cinco y en veinte, kilómetros marcha, que yo muchas veces digo, en veinte kilómetros marcha, prácticamente una media maratón, casi, casi, y algunos, si tuviéramos que ver, hizo una hora cuarenta y siete, si no me equivoco, una hora cuarenta y siete, una hora, dice un tiempo malísimo, yo a lo mejor tuviera que haberlo hecho corriendo, y me hubiera ganado, vale, y aún así, bueno, campeón, tricampeón, bueno, tric no, porque además consiguió el oro por equipo, con lo cual, pues nada, desde la entidad, felicitarte y desearte lo mejor para una temporada fantástica, estamos encantados de tenerte aquí, bueno, te hemos encantado todos, hasta los chavalitos, que ahora, si todo marcha bien, después de la hora de prensa se te coge bien el tiempo, te tendrás que ir con ellos a atar un poquito el veneno de la marcha, vale, porque ya el día, aquel famoso que tuvimos, de la leguilla entre los colegios, aquello fue espectacular, ver a Miguel y cientos de chavales pegados a él haciendo la marcha, sabe, y fue, a mí particularmente me encantó, y ojalá que podamos seguir disfrutando muchos años de Miguel Periaño, vale. Este corredor de marcha agradeció al club el apoyo recibido y se mostró satisfecho por la gran cantera que tiene el CAPES esta nueva temporada, predijo que de ahí saldrán grandes atletas. Si soy el abuelete de, prácticamente, el yayo de aquí del club, la verdad es que quiero agradeceros y el esfuerzo que está haciendo el club, y no solamente al club, sino los patrocinadores, que realmente sin ellos no podríamos subsistir, ¿no? La verdad es que venía y dije, oye, vente para allá, vamos a hacer una rueda de prensa, y dije, oye, qué voy a hablar, si todos los años lo mismo, que si gana, que si no gana, que... Hombre, pues la ilusión más grande mía, independientemente de entrar ahora en el tema de la prueba, es eso, de ver a la cantidad de niños y de chavales que se están apuntando este año, y a ver si tenemos un poquitín de suerte, y que algunos, como ahora están despuntando en primera división que tenemos, pues tenemos atletas de estos siete, ocho años de ese trabajo que se está realizando. No solamente es que hayan venido Paniagua, que haya venido cualquier otro chavale o atleta de fuera, sino que tenemos la cantera, y que parece ser que la cantera la tenemos bien un poquito cubierta con todas las que vamos arrastrando ahora de nuevo, ¿no? Yo creo que estos son los futuros de atletas del CAPEX, que espero que duremos muchísimos años en primera, y no solamente en primera, sino que hurguemos un poquito ahí en la división de honor, en la división de honor. Tras ello, habló de los resultados obtenidos en el Campeonato de Europa de Venecia a principios del mes de septiembre. Realmente en el 5000 había visto que tenía unos compañeros y unos atletas que estábamos más o menos los mismos tiempos. Siempre cuando llegas a la competición de esta, como tienes dos o tres pruebas, la peor es la primera, la que más nervios tiene. Porque yo digo siempre, yo al estar a las pruebas, tengo que ir al 100%, a tope. Si no estoy a tope, los demás te van a comer. Eso está clarísimo. Pues resulta que ellos venían un poquillo flojos, no sé si es porque se han metido muchas trallas en esto en los demás pruebas y han llegado un poquito justitos. La verdad es que saliendo en el 5000 en la pista, con la primera curva, salió el holandés delante y a los 200 metros empezó a aflojear, a mirar para los lados a ver dónde yo estaba. Y bueno, pues entonces me adelanto un poquitín a ver cómo responde el holandés. La verdad es que se quedó atrás y ya pues mantener el ritmo y la verdad es que me quedé solo en toda la competición. Cuando te quedas en las competiciones solo en una pista, una vuelta, otra, otra, ya pierdes la noción del tiempo y realmente la verdad es que ya quita un poquitín esa ilusión de hacer una buena marca o de la competición real. Entonces, sin pena ni gloria, pasó el 5000 campeón de Europa, como dice el otro, pero no satisfecho con la marca por ese sentido, de que no te ves con quien te pueda chuchar un poquitín. Cosa que en el 10 fue muy diferente. A los cuatro días teníamos de recuperación y bueno, pues fantástico, sin problema, a gusto, tranquilo, relajado, sabiendo que por lo menos los de mi edad no me iban a dar batalla. Esa es la verdad, esa es la realidad. Pero claro, uno no se conforma con los de su edad, uno tiene que salir, si veo a uno delante, ni a la chapa, no le gusta a uno perder ni a la chapa. Y bueno, es bastante bien porque ya cogí, empecé a coger ritmo de los 10 kilómetros hasta que vi uno que al año que viene lo tendré ya de esto de competidor, que pasa a él ya a los 55 y estará conmigo dándome guerra, igual que siempre. Y la verdad es que en la penúltima vuelta me fui ya por él a cogerlo, lo cogí, le enseñé a los dientes, digo, mira que al año que viene estamos aquí ya otra vez juntos. Se asustó un poco, me adelantó y entró en meta 10 segundos, 5 o 10 segundos, tampoco hay que ser tan estricto. Pero como no era mi guerra, lo dejé marchar ya en estos últimos 500 metros para que entrara él en su categoría. La verdad es que ahí estábamos compitiendo desde M35 hasta M55. La verdad es que muy satisfecho porque me encontré muy a gusto y con ganas de responder. Y lo malo de estas pruebas es que el 20 fue a los tres días escasos, entonces prácticamente no había recuperado. Si habías hecho un 10.000 fuerte y habías agotado un poquito la musculación, en el 20 lo iba a pasar mal, como me pasó. En el 20 ya simplemente salir hasta el kilómetro 4 o 5 y bueno pues ya calentado, ya va el ritmo bien, a gusto. En el kilómetro 7 ya todavía queda, se hizo pesadote ya. Es lógico y normal que es que el organismo no es que estuviera fastidiado, pero es que estaba fastidiado de los 10 kilómetros, ya estaba cansado. Se me hicieron eternos los 20 kilómetros, esa es la verdad. No tenía rival en ese aspecto, pero sí, como ya te digo, me gusta luchar ahí con los M45, M40, M30, I5. Había ahí dos o tres italianos de M45 que los pillé, porque ya a partir de los kilómetros 15 o por ahí así, empiezan a decaer. Y claro, cuando tú llevas una frecuencia buena, que baja gusto, pues ya los ves caer, te ilusionas, aumentas el ritmo y dices, venga hombre, echaros para atrás. Pero no, eso es broma y yo nunca desmerezco a ningún rival, al contrario, halago y siempre lo tomo como una superación personal, no porque le ganes a uno o a otro, sino me gano a mí mismo, ¿no? El mantenerme, el trabajar día a día y el poder ir a asistir a todas estas competiciones. Por último, el presidente del CAPES habló de las relaciones que guardan con el nuevo equipo de gobierno. Con un presidente como este, las relaciones siempre van a ser buenas, del equipo de gobierno que esté, porque realmente no es cuestión de darle más. Pero sí es cierto de que, bueno, lleva muy poco tiempo este equipo de gobierno, afortunadamente hay buenas relaciones y nosotros siempre estamos llevando propuestas para, siempre para mejoras y para mejorar todo, ¿no? Y una de las cosas que esperemos que salga bien y esperemos que ya sea posible, que sea que los chavales del triatlón, además es una propuesta que llevo haciendo abiertamente desde hace ya varios años, que formen parte de las escuelas deportivas municipales. Pero claro, para formar parte de las escuelas deportivas municipales, pues tienen que estar un poco en las mismas condiciones que el resto de todos los chavales que están dentro de las escuelas deportivas municipales, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, la verdad que, de momento, insisto, hasta ahora nosotros tenemos un convenio con el ayuntamiento, donde recibimos unas ayudas por gestionar las escuelas deportivas municipales de atletismo. Y claro, estamos intentando hacerles entender, que yo creo que va a poder ser posible, es que no solamente, claro, si recibimos una ayuda para la gestión de las escuelas deportivas municipales de atletismo, pues es un buen dinero que se ahorra el ayuntamiento, las cosas como son. Pero claro, si recibimos ese dinero por la gestión de las escuelas deportivas municipales, como club no recibimos absolutamente nada. Entonces estamos viendo ahí a ver si se puede mejorar también algo por ahí, porque como bien he dicho antes de la intervención de Miguel, manejar un miura de esto requiere de una fuerte financiación. Y es una de las tareas en la cual estos más de 20 personas, además todos están implicados en esa labor, que es el de buscar patrocinadores y mantener los patrocinadores que ya estamos. Entonces yo creo que va a seguir bien las relaciones con el ayuntamiento y yo espero, en los últimos años siempre ha ido mejorando, cosas como son, ya no solamente en la parte económica, sino en la parte de gestión muchas veces, que muchas veces tenemos que estar, oye, que mira, que si por ejemplo los problemas con la piscina, oye, que los horarios, hoy, que muchas veces nos encontramos ciertas dificultades, pero yo espero que sigan las cosas bien y si se pueden mejorar, pues yo creo que es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!